Blanca Navidad De paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad Nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia Podrás Al llegar la Blanca Navidad Oh, Blanca Navidad Y es exagerar de paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad Nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia Y es exagerar de paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad Y es exagerar de paz y de puro amor